Hola, en esta última inmunopíldora del tema 6 vamos a repasar los aspectos de diferenciación de las células B. Son las únicas células, como sabéis, que en el organismo pueden sintetizar, expresar en superficie o secretar inmunoglobulinas. El desarrollo y maduración de los linfocitos B ocurre en varias etapas. La primera, sin dudarlo, es en la médula ósea donde se diferencian desde un progenitor linfoide. Esta primera etapa, como es absolutamente ajena a que tengamos infecciones y sucede en todos los individuos sanos, se llama antígeno independiente y en ella, insisto, vamos a pasar de un progenitor linfoide a un linfocito B maduro. Lo vamos a ver en detalle en unos minutos. De médula ósea salen aproximadamente unos 5 millones de células B maduras de modo diario y van a órganos linfoides secundarios. Os recuerdo que van a ser fundamentalmente los ganglios, el bazo y los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Y es en estos órganos donde se va a producir su activación en el caso de que llegue el antígeno frente al que van dirigidas. Este proceso solo va a suceder aproximadamente en un 10% de los posibles linfocitos B activados. El otro 90% de las células B maduras van a morir por apoptosis y no van a ser útiles nunca. Por lo tanto, como veis, es un sistema muy exigente. Estas células que se van a activar por la presencia del antígeno frente al que están dirigidas, sabemos que en su mayor parte lo van a hacer por cooperación con un linfocito T, lo hemos visto en píldoras anteriores. Y esta cooperación induce la activación y el paso final de activación de la célula B va a ser dos caminos. En un primer camino van a poder decidir si se diferencian en células plasmáticas, que son en el fondo fábricas sintetizadoras de inmunoglobulinas secretadas, anticuerpos, que van a hacer su acción contra el patógeno o alternativamente pueden elegir una segunda ruta, que es diferenciarse en linfocitos B de memoria. Células que van a tener una vida media bastante más larga, meses, años, y van a estar en la circulación por si acaso tenemos una infección de nuevo por el mismo patógeno. En caso de que este proceso se produjera una segunda o tercera infección por el mismo microorganismo, las células B de memoria van a tener una respuesta muchísimo más rápida y muchísimo más eficaz. Visto un poco las generalidades del proceso, vamos a centrarnos en la primera parte, en la fase antígeno independiente, que sucede en un órgano linfoide primario en la médula ósea y que es donde se produce la diferenciación de los linfocitos B. El precursor linfoide comienza el camino a través de la proteína CD44 de su superficie que interactúa con ácido hialurónico de células del estroma de la médula ósea. También otros autores han involucrado aquí contactos de adhesión, como es el de las proteínas VLA con Vcam1. En cualquiera de los casos estos contactos de proteínas de membrana del precursor con células del estroma inducen la primera fase o primer estadio de diferenciación que se denomina células probetempranas. Estas células se caracterizan porque expresan en su superficie un receptor nuevo que no existía en la fase previa y que se llama CKIT. ¿Receptor de qué? os preguntaréis, pues de una citocina que se llama SCF, que viene del inglés stem cell factor, factor de célula madre. Citocina que tiene además dos formas posibles, forma soluble y forma anclada a la membrana del estroma óseo. En cualquiera de los casos la interacción de esta citocina del stem cell factor con su receptor, con CKIT, induce activación de este subtipo celular y el nuevo estadio de diferenciación que se llama célula probetardia. Como veis esta célula se caracteriza, a diferencia de la anterior, porque expresa en su superficie el receptor para interleucina 7. Y además en estas dos fases, en las fases probet, tanto temprana como tardía, está sucediendo algo interior en las células a nivel genético y que veremos en futuras píldoras, el reordenamiento de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas y en particular el de la inmunoglobulina M. De modo que estas células, como veis, de momento no expresan ninguna proteína. Pero si este reordenamiento es exitoso, pasaríamos a la siguiente fase de diferenciación, que es la llamada fase pre-B. Como veis esta célula se caracteriza, a diferencia de la anterior, en que expresa inmunoglobulina en la superficie. Pero no es una inmunoglobulina completa, es solo la cadena pesada. Por eso el receptor no se llama BCR, sino pre-BCR. De modo que si sobre estas células pre-B se produce un reordenamiento exitoso de la cadena ligera y hay interleucina 7 producida por células del estroma que actúan sobre su receptor, se va a inducir la siguiente fase de diferenciación, que es la fase del linfocito B inmaduro. Ya es una célula casi 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 activa, pero que solo expresa en su superficie BCRs de tipo IgM, con la cadena pesada IgM. Es en este momento, en esta fase de célula B inmadura, cuando se va a producir la selección, la eliminación de células B que pudieran ser autoreactivas y hicieran daño al propio organismo. Esto lo veremos más adelante. Solamente os adelanto que si superamos esta fase, si la célula supera esta fase de selección, va a pasar a coexpresar inmunoglobulina M, que ya tenía, e inmunoglobulina D. Con estos dos isotipos, ya el linfocito B está preparado para enfrentarse a patógenos en circulación, va a salir de médula ósea por vía sanguínea y allí estará, pues ya sabéis, patrullando en espera de que aparezcan los antígenos frente a los que va dirigido. De modo que hemos visto las fases antígeno dependiente y antígeno independiente de la maduración B, cuál es la localización anatómica de cada una de estas fases, en qué partes, en qué tejidos linfoides suceden, cómo es en particular los estadios de diferenciación de las células B en la médula ósea y por último hemos visto cuál es el fenotipo de un linfocito B maduro que sale a la circulación. Si todo esto te ha quedado claro, deberías saber responder lo siguiente. ¿Dónde sucede anatómicamente la fase antígeno dependiente? ¿Dónde se generan las células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas? ¿Cuál es la tasa de producción de linfocitos B diaria por la médula ósea? ¿Cuántos linfocitos se activan o cuántos mueren en el intento en los órganos linfoides secundarios? ¿En qué estadio de diferenciación se comienzan a expresar inmunoglobulinas completas? Y por último, ¿qué inmunoglobulina se expresa una célula B que se considera ya madura y que sale a la circulación? Cuando sepas todas estas respuestas puedes pasar al grupo de píldoras siguientes. Si no las sabes, te recomiendo repasar como siempre. Hasta pronto.